Muchachos, buenas tardes. Quería hacer por acá este videíto pues informativo para mostrarle a todos ustedes que no se vayan a dejar meter uno de estos billetes falsos que están metiendo ahorita. Es en un papel tan bien hecho y es un billete tan bien fabricado y tan bien falsificado que ya ni siquiera el probador, ni siquiera el probador que uno conoce normalmente para probar los billetes, ni siquiera ese probador funciona en este billete, ¿listo? Porque es un papel casi idéntico al del original, simplemente que este es un poquito más grueso y por eso lo pueden mirar también. Y vean también el sello aquí holográfico, vean este y vean este. Está algo totalmente diferente. La cara de Gabo, mire la cara de Gabo como es, aquí se ve distorsionada, como difuminada y esta se ve totalmente claritica, se le ven los detalles, las arruguitas, los ojos, los brillitos en los ojos. A este no se le ve nada, es una cara oscura ahí. Y por el otro lado pueden ver que a este, no sé si alcance a notar, pero se le ve la marca de agua a simple vista. En la marca de agua no se puede ver a simple vista, no se puede ver a no ser de que se ponga contra luz. Pero la marca de agua interna no se puede ver, ¿listo? Y esta se ve a simple vista, se ve a simple vista, ¿sí ve? Entonces muchachos, para que estén muy pendientes, este billete lo metieron el día de hoy en la tienda, no lo recibí yo. Pero para que estén muy atentos. El papel es más grueso y el sello holográfico se distingue porque da un brillo que no es. Vea. Entonces muchachos, muy atentos. Ahí les dejo pues la información. Tómenle en la serie al billete que estaban metiendo falso. Y mucho cuidado. Cuidasen pues muchachos, cuidasen.